Las estrellas de la música saben cómo consentir a los fans, aunque a veces provoquen una envidiosa duda explosiva. ¿Los besos de Enrique Iglesias sobre el escenario son los más populares? Enrique Iglesias acaba de llegar a los 44 años y tiene una de las mejores carreras musicales. A pesar de ser de los artistas inalcanzables, ha tenido la inteligencia para conservar una actitud alivianada, relajado, divertido y hasta cierto punto cercano a sus fans. Solo hay que echarle un vistazo a sus redes sociales donde comparte muchos de sus momentos en familia. Pero esta cercanía también la tiene arriba del escenario, siendo hoy uno de los artistas que sabe que con sus admiradoras debe ser sin límites. ¿Cuántos besos ya habrá repartido este hombre? Seguro ni la cuenta lleva, pero él sabe que así las pone locas. Ana Kurnikova prefiere ignorar todo. Hasta hoy no sabemos de algún pleito marital o quizá tengan algún acuerdo. Lo que sí sigue en el aire es esta envidiosa duda explosiva. ¿Los besos de Enrique Iglesias sobre el escenario son los más populares? ¡Suscríbete al canal!